Se agarra la conexión, se agarra la conexión. ¿Qué pasó, pa? ¿Cómo estás? ¿Dónde andamos? Sí, 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 está bien. A ver, ¿qué te llaman las instalaciones? Las instalaciones, el lugar de concentración de la equipo América. Aunque, pues, siempre he sido aficionado yo a este, desde que llegué a la Ciudad de México, hace cerca de 50 años. Hace 12 años, Padilla, hace 12 años. No te compliques. Sí, 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 sí. Y nuestros amigos del Club América, sabiendo del fanatismo que tiene mi papá por este club, nos hicieron el grandísimo favor de invitarnos aquí para que mi papá pudiera ver las instalaciones y que tuviera una sorpresa diferente especial en el día de su cumpleaños. For all my amigos out there, today is my dad's birthday. My dad, the legendary Dos Caras, is turning, well, I cannot tell you how old is he turning today, but we are here at Club América, which is my dad's favorite football team. We are going to be meeting, we are going to be meeting with the coaches and the players. They're my friends. So they allowed me to bring my dad so he could enjoy in a different way his birthday. ¿Cómo te sientes, Padre? No, pues veis. Calamuera, ¿qué? No, pues veis. Estaba en las instalaciones de mi equipo favorito de toda la vida, aunque a ti no le parezca. ¿A qué le empezó a ir a América? Ah, pues siempre, desde que llegué a la Ciudad de México, llegué en el 67, el próximo año en el 68, empecé a ir aquí al Estadio Azteca y vi jugar por primera vez a mi equipo favorito, que desde entonces es mi equipo favorito y en muchos lugares donde iba a luchar, como Guajara, Monterrey, y que me tocaba que iba a jugar en América, pues íbamos para allá, pero toda la vida. Y esta es después de muchísimos años, la primera vez que veo donde es mi equipo favorito. Se entrena, juega, se divierte, porque yo creo que el juego es una diversión. Qué bueno, me da mucho gusto. Gracias, mi hijo, y gracias a ustedes por aceptar mi video de este regalo tan grande. ¿Y dónde se le descompuso el camino al patrón? ¿Qué pasó? Saqué el diablo. Saqué yo, yo no dije cuál diablo. ¿Pero por qué, patrón, por qué tu papá americanista y tu alicienado al diablo rompo? Lo que pasa es que ya cuando empecé a practicar lucha olímpica, estaba compitiendo por el Estado de México y Crisóforo Zárate, que era el director del deporte mexiquense, nos empezó a invitar a los Juegos. Y allí empecé a hacer amistad con Cristante, con Dueñas, con Da Silva, con Cardoso y todos ellos. Y de tanto ir al estadio, dije, creo que ya me gustó este colorcito y me voy a quedar con este equipo. Y bueno, ya, de eso estamos hablando. Diría, bueno, para las cámaras, solo hace cinco añitos. Pero fuera de cámaras, pues ya son 25 años de afición siguiendo el fútbol con locura y pasión. ¿Y qué pasa cuando se enfrentan a América y Toluca? Generalmente se encuentran en Liguilla, hay mucha novedad. No, pues arriba en la América. No, no, pero ¿qué pasa allá en la casa? ¿Tiene función particular o qué? Lo vemos separado porque él es el único que se me puede agarrar a trancar. Sí, no, y además yo tuve la fortuna de que en el edificio donde vivía, ahí Carlos Reynoso, llegó ahí a vivir. El Pichojos Pérez también. Yo, pues qué caray, estamos hablando de, no de allá, no de muchas décadas. Y también de pronto caía José, José por ahí, no con nosotros, con la vecina de arriba. No, ya es historia veriza. Sí, pues Carlos Reynoso, cuidado, es un superestrella y un crack, ¿no? Realmente, ¿no? Y pues lo tenía de vecino y, por cierto, pues muy tranquilo, muy noble, muy humilde, siempre saludaba. Pues increíble, ¿no? Porque como es deportista, siempre envíe de atleta, deportista, que no se despega del piso y siempre es bien amable en todos los aspectos. Y su familia, pues ni se diga, ¿verdad? Y el Pichojos Pérez también, igual, siempre saludándonos ahí en el edificio, en la colonia Nápoles, ahí en el día de hoy. Y hoy que se trata de celebrarlo, de festejarlo, de honrarlo, ¿cómo haría usted en resumen de su vida? No solo el luchador, no solo la leyenda, el ídolo, sino la persona, el papá de un ídolo actual. ¿Cómo definiría usted su vida? Yo considero que todo en la vida es formación, no hay más que una formación educativa. Yo tuve una educación formativa por parte de mis padres, el cual nos obligaban a saludar al ancestro, al tío mayor, a darle a la mano, a hablarle de usted, ¿cuándo? Yo me podía haber fumado un cigarrito delante de mi padre, jamás, porque mi padre no fumaba. Entonces predica con el ejemplo, si no quieres que tus hijos fumes, pues no fumes tú. Si no quieres que tus hijos tomen, que salgan de algo, pues no lo hagas tú, no les des el ejemplo. Entonces todos son ejemplos formativos, tenemos mamas en casa. En la escuela tenemos instrucción de conocimientos, eso es lo que te da la escuela, pero la formación te la dan en tu casa tus padres. Y yo considero que, así como me educaron, trate de llevarlos a ir a estudiar. Es un buen ejemplo, en todos los aspectos. Pues sí, era bebedor social, no le voy a decir muchas mentiras, a lo mejor me tomaban una cerveza para comer antes, pero hasta ahí nada más. Y pues era todo. Pero es en base a una formación, como tú educas a tus hijos, y de esa forma yo traté de sacarlos adelante y llevarlos y sacarlos. Y la lucha libre, pues a mí también me dio para darles de comer, para darles un buen lugar de vivir, para sacarlos a pasear también. Entonces, pues yo he agradecido con mi profesión bastante. Entonces no hay como una educación formativa que puedas tener en tu casa para sacar a tus hijos adelante. Y sobre todo, me imagino, más orgullo teniendo la lucha que tienes. Sí, claro. Sí, no, pues obviamente en base también a la educación que les da a sus escuelas para que estudien otro idioma, ¿verdad? Él habla, lee el inglés y lo escribe. Entonces, pues al llegar a los Estados Unidos ya llegó con una formación. Además también como luchador olímpico que fue, ¿verdad? En la cual empezó a entrenar en el Centro Olímpico Mexicano, muy jovencito, a los 14, 15 años. ¿Cuántos tenías? 12. Entonces esa era una formación que tuvo también en el Centro Olímpico. Lo vieron con estatura, con aptitudes, y pues lo aceptaron. Y pues muchos logros a nivel juvenil, en el deporte amateur, representando a México en varios eventos internacionales. Y pues este, ese es el orgullo que siento por mis hijos, ¿verdad? Mis hijos también, de excelentes mujeres que me han salido. Y pues, caray, pues no me quejo de la vida. Y el otro memo que lo reservamos los comentarios. Ya para no aburrirle en esta visita, pues tuvo suerte el patrón de ser su hijo y de ser de otra generación y no encontrárselo en el río. Pues sí, efectivamente. No, no, ahí sí, no, 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 que torrazo. Siempre ha habido respeto, ¿no? Yo considero que, pues a veces se va a explotar a otro tipo de situaciones porque a veces la gente quiere ver que el hijo, el padre... Es que lo han hecho en muchas ocasiones aquí, pero la línea que ha seguido siempre mi familia, se metió mil máscaras a mi papá y nosotros, pues ha sido no nada más en el respeto en casa, sino a la profesión. Entonces, aunque nos han ofrecido muchísimas veces hacer algo así, gracias a Dios, pues no tenemos la necesidad de aceptar bookings o una contratación de ese tipo porque no tienen ni lógica, ni pies, ni cabeza. Entonces, hemos compartido cuadrilátero con mi hermano, el hijo de dos caras, con mi tío, mil máscaras en muchísimas partes, pero siempre del mismo lado, nunca estando en la otra esquina. Qué bueno, y muchas felicidades, y ojalá que se diviertan, pues vamos a... Muchas gracias. Sí, muchas gracias, y gracias por ese regalo. ¿A dónde, güero? ¿Sales americanista, patrón? A ver, es a lo mejor, qué güero. ¿Qué dices? Yo no sabía, ahorita la vieron, me levantó temprano. Pues bienvenido, señor, que esté aquí. Ah, muchas gracias, güerita chula, güerita. Y, pues bueno, tenemos lo que son cinco canchas. Estas tres son de paso sintáctico, allá entró en una femenil, donde pasamos. Y ahí vamos a ver un entrenamiento totalmente regenerativo, porque pues ayer jugaron. Órale. Está viendo, ahorita vamos para allá, al gimnasio, y pues un poco de lo que hacemos los muchachos todos los días. Ah, qué bueno, ¿no? Vamos a... ¿Te seguimos? Te seguimos, güera. Gracias. Estos son tus terrenos, yo, este, no, no sé. El chanfle. Órale, qué buena onda. Eso ni siquiera lo vi. Es con un espíritu, ¿no? Qué buena onda, el chanfle, una estatua del chanfle. Este... Ah, perdón. No, 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 no. Aquí en el sol, los dos de espaldas, por favor. Viendo la estatua. Dos de espaldas. Uno conozco, aquí en el sol. Con la espalda, aquí. Acá. ¿Eh? ¿Espalda, sí? Aprobe. Así. Espalda con espalda. Sí, espalda con espalda. Mande. ¿Qué dices, güera? Sí. 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 Córrele, güera, córrele, que te alcancen. Esa es la última. Córrele, haz de cuenta como cuando tenía 13 años te correteaba por todo Coyoacán. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Parecía un flashback del pasado, este... Güera. No corras, güera. Puedes correr para no esconderte. ¿Qué dices? Órale, qué buena onda. ¿Me cansé? Y eso, güera, aquí. Ah, ese es el aguilario. Ah, qué buena onda. Ahí están las dos águilas. Ah, órale. El que está ahí es celeste, la que vuela... Sí, la que vuela en el patio, ¿verdad? Y acá tenemos a Cels. Órale, miren. Esa es la hembra y la cárcel macho. Qué buena onda. Así tope, ¿no? Así lo hace, ¿cuál? ¿Vueltea? Así, está viendo el águila y voltea a la cámara y sale al lugar. Vuelve, mira. No, 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 no. ¿Sale? Amigos, Club América aquí, muchísimas gracias. Un agradecimiento infinito. El cumpleaños de mi papá creo que no se pudo festejar de otra mejor manera. Hoy cumple 70 años, eso cabe mencionar. Por eso es tan especial esta visita al Club de América, porque estaba buscando la forma de cómo festejarlo de una manera diferente. Y, bueno, mi amiga la güera me hizo el grandísimo favor de hacer esto posible. ¿Cómo ve el emblema del águila? No, increíble. Aunque mi papá me unos colores, yo me otros. Es impresionante estar aquí en uno de los clubes más grandes del fútbol mexicano. O el más grande, bueno, hoy por hoy con el que tiene más campeonatos y el actual campeón. Entonces, pues es un honor estar aquí y ver la infraestructura que tiene este club, las instalaciones, es una cosa increíble. Gracias. Gracias. Y ahorita viene a Cádiz. Hombre, está increíble aquí. Y apenas lo remodelaron. Ah, ¿sí? Sí. Afuera también, ¿no? Todo. Porque yo me acuerdo que el entrado no estaba así. Todo, todo. No, y mi papá no sabía nada, o sea, porque... No, pero... Él andaba en Japón y cuando regresó yo estaba haciendo Combat Américas en Fresno. Ajá. Y ayer llegué, volé de Fresno para acá y tuve una presentación ahí en el Estado de México. Y este... Y no lo había visto hasta... Llegué a su casa, dormí en su casa, ahorita en la mañana. Los saludé, los saludé. Le digo, vente, pa, vamos a este... Vamos a hacer una entrevista. Sí, vente, vente, vente. Y estos son los muchachos del primer equipo. Este es el primer equipo. Ahí está Miguel Herrera. Ah, ya. Este es el primer equipo. Ahora dice Miguel Herrera, se ve más delgado en persona. No dije eso, fue otra persona. Yo no lo dije. Se ve más delgado. Sí, se ve más delgado. ¿Sabes lo que dice uno que la televisión te aumenta más de cuántos? ¿Cinco kilos? Bueno, es cierto, porque yo salgo muchas veces en la televisión y no me veo más pesado. Pero tú estás fit. Ah, esa es la cosa. Por eso las actrices son delgaditas, delgaditas. Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Grabar? ¿Entrar? Ah, no, yo sé. Sí, 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 sí. Ah, sí, sí. Pues ya le dije a mi papá, ayer saqué a su ahijado, lo saqué del vestidor. Se fue a meter su ahijado a saludar. Sí, 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 sí. Sí, sí. ¿Y cómo jugaron ayer? Sí, no, nada más como de recuperación. Está súper bien. Sí. Órale. Órale. Él es Memo Huerta. En ese momento lo conocí. ¿También jugó? Sí, sí. La luz de tu época, papá. No hay mierda. Sí. Está muy mierda. Está muy bien. ¿Cómo estás? ¿Bienes? Qué buena una. Sí, bueno. El pá. Yo no sé para dónde va la güera. O para dónde los llevan. ¿Cómo está, señor? Buenas tardes, un placer. Un placer, un gusto que estén aquí. Bienvenidos. Gracias por invitarnos. Al contrario, un placer para nosotros tenerlos en su casa. Gracias por recibirnos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Adiós. Adiós. ¿En quién te andas peleando? Yo nunca peleo. ¿En quién te andas peleando ahora? Yo nunca peleo. Yo soy una persona zen. ¿Una qué? Una persona zen. Una persona zen. Una persona zen. Oye, ¿y qué? Aquí no hay acceso al público en general. O sea, no vienen aficionados. No hacen entrenamientos a puerta abierta para la afición. ¿Qué son los invitados de jugadores? O sea, realmente no podemos tener todo el acceso al público. No, no, no se entiende perfectamente. No, claro, sería una locura. No los dejarían. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Estamos metiendo a mi papá al área de entretenimiento. Ya está, sabe usar el celular para subir fotos. Le digo. ¿Estás siempre contento? Sí. Ni siquiera sabía. O sea, ¿dónde vamos? Vamos a hacer una entrevista, ¿no? Yo no te quiero acompañar. ¿Cómo no? Acompáñame. No me has visto, no sé cuánto. Vamos. Lo iba a decirle. Le digo, tráese tu máscara. ¿A qué me vas a enmascarar? Voy a parecer como el loco de mi hermano. Si te van a entrevistar a ti. ¡Chingada madre! Ponte la máscara. Vamos. Vamos. Vamos para allá, güey. Vamos. Los que vayan. Son hermosas. Y todos los lindos, la montaña de Santa Cruz. Son los espacios. 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 Vamos a seguirle en el recorrido. Acá está en el gimnasio, vamos a ver. Te voy a poner a entrenar el día de tu cumpleaños, pa. Te vamos a poner a hacer este ejercicio el día de tu cumpleaños, pa. Es pasto sintético, pa. Este. Así pusimos allá. ¿Tú todos los días? Sí, pues es parte del... ¿De qué? ¿Tú todos los días? Yo todos los días, hombre. Mira, no. Se parece o utilizan cosas como las de ustedes, me imagino, ¿no? Sí, de hecho, o sea, ha cambiado tanto la forma en la que uno entrena, porque pues antes era solamente barras y mancuernas, pero el entrenamiento que debe tener un atleta de alto rendimiento ya está comprobado científicamente que es un entrenamiento completamente distinto al que realiza un fisiculturista. O sea, que no porque se vea con muchos músculo y muy grande quiere decir que es el tipo de fuerza que tiene que tener dependiendo de su profesión. Yo he hecho de todas, o sea, el entrenamiento como fisiculturista, pero para artes marciales este es el mismo tipo de entrenamiento que hacemos, con barras olímpicas, levantamientos olímpicos, fortaleciendo la cadera y otros músculos que normalmente no fortaleces cuando estás en... O sea, practicando fisiculturismo. Yo, de hecho, estoy... La próxima semana abro un gimnasio en San Antonio, pero un gimnasio de artes de combate, no un gimnasio de fisiculturismo. Y es exactamente lo que tenemos. Tenemos rings para la práctica de boxeo, jiu-jitsu y de artes marciales en general. Pero en el área de pesas esto es lo que tenemos, pasto sintético para que puedan trabajar fuerza explosiva, fuerza activa, todos los muchachos que nos lleguen ahí en San Antonio. Bueno, qué bien, a ver cuándo vienen para acá. Pues estamos trabajando, ya estamos en prácticas con estas cosas, pero voy a empezar por Monterrey y si funciona Monterrey me voy bajando hacia el sur. Ah, pues ojalá, agradecimos, mucha suerte. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Caris, ¿Quieres hacerle una prueba? A ver. ¿Vamos a una prueba de qué? No sé, grábalo y no sé si lo puedas sacar. ¿Qué hago? ¿Prueba de qué? Sí, lo grabamos. Va. Vamos a hacer una prueba de qué. A ver qué tan buenos son en reacción. ¿En fucho? ¿En reacción? Estoy de edad como tú, canteco. ¿Cómo tú, como yo? Bueno, qué buena onda. A ver, no sé qué, que a dónde nos anda llevando la güera. No tengo ni idea de lo que es esto. ¿A qué vamos a hacer? Está metiendo como una cámara hiperbárica de fútbol, soccer, la güera. Este, ¿qué es esto, güera? A ver, ¿qué es? ¿Qué es aquí? Ahorita voy a ver qué tan... Más que... Más que... ¿Papatear? Sí. Vamos, déjame quito las... ¿Qué tengo? Déjame quito las de... Las de Juan Gabriel, porque este... Que en paz descanse. ¿Vamos, déjame quito las de Juan Gabriel, que es el 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 que es el